El mundo se está perdiendo, ya no es salvación, la sociedad se encamina a la destrucción. No hay respeto para los padres, si se está sincera, el interés se percoge a lo dulce del amor. El mundo se va corriendo en la humanidad, los hermanos con hermanos se matan sin piedad, nunca le piden adiós, solamente si hay tristeza. Y tiene un corazón que le falta la nobleza, la gente se está olvidando de la religión, y resuelven sus problemas llamando a Chancó. Nunca le piden adiós, que sí que nos puede dar, las verdades de la vida, la segura salvación. Arriba, hijos pecadores, comprendan la bienidad de la vida, sigan pecando, la juicia arrepentida. Digo que conozcas un amigo, que se te aviva la vida, para la verdad. Sigan pecando, la juicia arrepentida. Tan solo abrele tu corazón, y tu vida cambiará. Sigan pecando, la juicia arrepentida. Te quitará la imprena, también el dolor, seré esta pura nueva, la juicia arrepentida. Sigan pecando, la juicia arrepentida. Mi amigo se llama Jesús, y Él es quien te salvará. Sigan pecando, la juicia arrepentida. Sigan pecando, la juicia arrepentida. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.